Vale, ha autodejado sin efecto de la detención, o sea, he salido a la hora, ha suelto. Hoy mismo pongo ni los cordones, amigo de YouTube, soy ritmo de vida y en de riz, porque estoy hasta los guavos, me detienen tantas veces por cambiar en la calle, y esta vez me han metido amenazas. Pero este tema no es importante, es un tío que está haciendo el pamplino en la calle, buscándose la vida, lo encarcela, está tres días en el calabozo, dos o dos que hagan falta, y luego al final no pasa nada. ¿Sabes cuándo pasa? Mira, pues te voy a contar una cosa, tengo un buen amigo que en una pelea ha dado un mal pinchazo y ha matado a un niño, a una persona, de su misma edad. El crío es un crío, y los críos son críos, pero los críos van armados, y en Estados Unidos más, en Estados Unidos van hasta con pistola, pero aquí el niño le ha dado un mal puñalón, mal gesto. Esto es una destrucción para la familia, cuando algo pasa, el niño se va a ocho años en el calabo. Los padres destruidos y los otros padres más destruidos porque se ha ido un hijo. Entonces, ¿sobre qué quiero hablar? Sobre la dificultad del perdón. No te digo como los curas que el perdón tiene que ser ya, ni que ponga la otra mejilla, no te voy a decir eso. Yo soy un ciudadano normal. Yo sé que el perdón cuesta, y que con los años, ahora te digo una cosa, una vez que ha pasado la desgracia, hay dos formas de vivir. O has perdonado y te perdonas, que yo le he dicho al padre del chaval, de mi amigo, le he dicho, lo difícil en esta condición no es pedir perdón, que lo vaya a pedir, porque uno necesita pedir perdón en la vida para vivir bien, para poder seguir viviendo, básicamente, sino que te perdonen. Ahí les voy a proponer un reto a los chavales, voy a rezar un Padre Nuestro por el niño que ha muerto. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos un tropante cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y danos de fiscales la tentación. Y siempre, como yo soy creyente, te dicen dos cosas. Céntrate en la frase que más te llama la atención de esa oración. Me llaman dos cosas la atención. Perdona a nuestros reyes y no nos dejes caer en la tentación. Los chavales cayeron en la tentación de la ira, del pecado mortal, de ahí sí que he pegado capital, la agura, la soberbia, la pereza, la ira, la avaricia, la lujuria y la envidia. Creo que está bien, si no, mirate la película de Seven, de Riculón. En fin, Seven, Seven, que yo lo veo tanto, a los que se ven, se les ve tanto, que llevan el demonio dentro, que quiero que los chavales lleguen a perdonarse. Al que el padre canse, el padre canse, es una desgracia que a los padres vivan como puedan, pero con los años, ojalá, alcancen el perdón. Gracias.